hola amigos qué tal cómo está mi nombre es eric hermann soy la persona que ha hecho el template de rapid flow que están escuchando la plantilla y si bienvenidos a mí a mi estudio estoy aquí hoy haciéndoles un vídeo para explicarles cómo funciona este template y los instrumentos que hemos creado y si están viendo este vídeo es muy probable que han llegado aquí gracias a hype tv que ha hecho un artículo sobre nosotros muchas gracias a hype tv y me dio muy buena razón para al fin crear también este vídeo en español porque ya lo tenemos en inglés y alemán venimos vendiendo esta plantilla ya hace unos 3-4 meses tenemos ya más de 2000 ventas y bueno el feedback que la gente nos ha dado es fantástico así que con mucho gusto ahora tengo la oportunidad de también compartirlo con gente que habla español qué es lo que es la plantilla para ableton que se llama rapid flow en esencia es una forma muy muy rápida de crear música electrónica utilizando sólo máquinas standard plugin standard de ableton lo pueden usar a partir de ableton nueve standard y una forma de trabajar que es muy muy rápida que la he visto tomando más de clases con gente como deadmauz como un music como frank widemann sebastian muller y una salva y muchos vídeos que he visto también en youtube y trabajando con otra gente en el estudio he realizado que hay una forma de hacer música que es mucho mucho más rápido que la típica forma de crear una larga secuencia en ableton ustedes conocen la miseria que es eso cuando uno está aquí por si por semanas a veces tratando de terminar una pista y lo que yo vi en estos masterclasses y trabajando con otros músicos es que hay una forma mucho más rápido y fácil de hacer esto así que en esencia esto es lo que he creado en este template lo pueden conseguir en este momento con un descuento de 33 por ciento que lo estamos haciendo en cooperación con hype tv así que si les interesa después de este vídeo vayan por ahí cojan el la plantilla ofrecimos un money back guarantee perdónenme que no sé decir eso en español soy medio latino medio holandés hace muchos años ya que vivo en europa pero si no les gusta por cualquier motivo nos escriben y les devolvimos su dinero 100% sin ninguna pregunta eso es digamos nuestra commitment a ustedes de que esto tiene que ser algo que les vaya a servir si no les sirve les devolvemos la plata no pasó nada y obviamente pueden quedarse con la plantilla no es ningún problema pero apreciamos su este suporte así que déjenme mostrarles qué es lo que es la plantilla y cómo la hemos creado en esencia tenemos ocho pistas que están viendo aquí en en ableton y estas pistas tienen en parte instrumentos como aquí que tenemos samples que hemos hecho con máquinas de kick drums analog tenemos un instrumento que lleva baterías tenemos grabaciones de bajos grabaciones de toms percusiones y instrumentos armónicos y melódicos aquí al fin más una pista que está dedicada para instrumentos sonidos de efecto digamos para cruzar de una parte a otra parte este canal super channel y mastering los vamos a ver en más detalle porque aquí está pasando mucho para crear el sonido de esta plantilla y aquí al fin está la parte que digamos se llama compose donde ustedes pueden grabar sus propios sonidos de bajos más unos instrumentos nuestros que tenemos aquí que también se los voy a demostrar en este vídeo hay una pista donde ustedes pueden poner sus pistas de referencia donde solamente hay una pista media pero obviamente aquí pueden poner cualquier pista y hay una pista que da signal de aquí para cualquier parte de la plantilla para que ustedes puedan usar sidechain se los voy a mostrar esto en un momento también es una esencia es lo que trae la plantilla hay unos efectos de send también y además hay una cadena de efectos en vivo que están viendo aquí que controlo bueno con el cómo se dice aquí con con este controlador que tenemos aquí que sí que lleva digamos toda la forma de controlar esta plantilla en vivo y además hay un canal de mastering que van a ver aquí que tiene un muy gran impacto en el sonido como ven todo es standard es ableton standard menos ott que si tienen standard ese plugin no está de que yo tengo entendido pero bueno hace un poco de diferencia pero se puede trabajar sin si tienen ableton suite a partir de nuevo todo esto no es ningún problema lo cliquean y lo hablen nomás así que vamos a ver ahora un poco más en detalle qué es lo que puede hacer esta plantilla y voy a empezar con un pequeño pequeño demo en en sonido aquí tenemos cuatro pantallas que bueno les demuestran un analizador de spectrum el flux ven la plantilla y pueden ver aquí un poco abajo en la cámara que es lo que estoy haciendo déjenme correr quizás un poco esta cámara aquí para que puedan ver mejor el controlador así que esto es lo que vamos a usar para que vean bien lo que está pasando así que ahí pueden escuchar algunos de los efectos que están disponibles para que ustedes influyen la pista que están construyendo en vivo estos son los efectos que están en la pista que se llama superchannel que lo pueden ver acá abajo y acá pueden ver hay un low cut hay un high cut hay un lo que se llama un washout un reverb grande un delay cortico un delay largo un delay largo y tenemos un efecto que es un frequency shifter es como un phaser y finalmente tenemos aquí un controlador que influye los sonidos de batería como escuchan ahora la batería está muy corta los high hats así que con esto tenemos mucha posibilidad de crear su groove así que eso es lo que tenemos aquí déjenme mostrarles un poco más en detalle que es lo que incluye la plantilla pero quizás antes de que empecemos con eso déjenme darle un poco de background porque lo cree y bueno qué experiencia he tenido para llegar a este punto en esencia lo que yo he visto es que mucha gente incluyendo yo mismo por muchos años me demoraba muchísimo en terminar pistas y era un proceso que era bastante fome me pasaba muchas horas y días trabajando en el sonido trabajando en la secuencia en el layout y al punto que llegaba de terminar la pista estaba por lo común totalmente ya no me daba mucho mucho gusto trabajar en ella y siempre busqué de una forma de ser más eficaz y más rápido en el estudio para que todo esto pueda ser un proceso más rápido y disfrutable y haciendo estos masterclasses con frank wideman sebastian muller dead mouse toda esta gente en línea realicé que tienen una forma de trabajar que es muy intuitiva muy rápida y que me inspiró un mogollón de hacerlo así así que cuando aprendí a hacer eso la primera cosa que cree fue esta plantilla para compartirla con otra gente y si venimos vendiendo esta plantilla ahora en alemán y en inglés hace unos tres cuatro meses ya tenemos más de dos mil ventas con muy muy buen feedback tenemos una oferta digamos que es si ustedes compran la plantilla y no les gusta les devolvimos el dinero solo tienen que escribirnos un mensaje y les devolvimos su dinero sin ninguna pregunta cosa nada más de que nos manden el número de pedido y con yo estoy muy orgulloso y muy feliz de que hasta ahora solo unas diez personas nos han pedido el dinero de vuelta porque no les funcionaba en su workflow por lo demás todos han dicho que les va muy bien les mola mucho usarlo les ha enseñado muchas cosas y ha mejorado el sonido básico que tienen en sus producciones así que ojalá que les sirva y vamos a ver ahora en poco más detalle qué es lo que incluye el template y por qué lo he creado de tal forma que es unas dos tres palabras a mí Eric Herman soy productor de música hace 20 años estudié ingeniería en sonido en Amsterdam hace 25 años en SI y estoy con el sello que se llama Sign Music ahí saco mis producciones Chill Out, algunas también más de Tecno tengo releases en labels como Sony, Ministry of Sound, Rotom y bueno vengo ya mucho mucho tiempo haciendo música estos días también trabajo en consultoría tengo familia, vivo en Suiza pero cada momento libre lo paso aquí en el estudio de vez en cuando también toco en vivo en clubs y cosas así así que aquí estamos déjenme pausar aquí un momento para moverles la cámara para que puedan ver el controlador con más detalle y continuamos ahí ok empecemos quizás con la parte que tiene el más gran efecto en el sonido que es la cadena de mastering que les he creado para que los sonidos y las pistas que empiecen desde el primer momento suenen bien así que déjenme ponerles esta cadena para que escuchen cómo suena esta pista sin y con el mastering este es el sonido que está saliendo de Ableton y así es como está el sonido una vez que salga de la cadena de mastering ahora qué es lo que hace la cadena de mastering y por qué el sonido básico que estoy sacando está tan bajo nivel como pueden ver los peaks sin mastering están como por menos 12 menos 9 lo que he realizado es que eso es un muy buen punto para pasar un mix down a un ingeniero de mastering porque así van a tener mucho espacio para poder añadir plugins poder añadir efectos de mastering máquinas outboard así que los niveles en los canales son bastante bajos eso también ayuda mucho para que los plugins que pongan suenan mejor y una vez que se le pone la cadena de mastering suena fuerte para poder tocarlo en un club o en un festival pero cuando quiten el mastering pueden pasar lo que ustedes han hecho a un ingeniero de mastering y él va a tener todo el espacio necesario para poder crear un buen master así que vamos a poner la cadena y les voy a mostrar paso por paso qué es lo que hace cada plugin tenemos un iq que hace un limpiamento de las frecuencias aquí frecuencias por más o menos 200 siempre se corta acá un poco es un best practice en ingeniería en sonido suele ser que aquí hay un poco de lo que se llama mud después hay un iq de medios y agudos que hace que se abra un poco el sonido como ven estos agudos no suben hasta 20 kilohertz porque aquí arriba hay muchas frecuencias que son muy agresivas y cuando están poniendo algo a alto volumen no escena muy bien esto es algo que aprendí de ver un masterclass con einmusik y si tiene toda la razón así que déjenme mostrarles qué es lo que hace el iq cuando lo pongo y quito no hace algo gigante pero abre un poco el sonido y lo limpia ahora veamos el OTT que ese sí que está haciendo bastante las frecuencias bajas lo tengo apagado eso no lo tocaría con OTT pero esto también hace presencia en los medios y agudos y hasta escucho que también está está quitando un poco nivel aquí para ajustar lo que viene después aquí hay un iq que es un iq para adaptar la señal que han creado para un PA si llegan a un club y notan uy mis bajos les falta un poco están muy fuerte pueden poner este iq y tienen la oportunidad de rescatar rápidamente algo mientras que están tocando en vivo este iq lo dejaría apagado mientras que producen es para uso en vivo como está escrito aquí y ahora viene algo muy interesante que es el clipper bueno yo he puesto este plugin para que suena haga la función de clipper y lo que está haciendo es quitando sonido cuando pasa sobre un cierto nivel y la mejor forma que les puedo mostrar esto es poniendo por un momento un plugin de tercera empresa que es FabFilter muchas gracias a FabFilter por pasarnos un NFR de este plugin para poder demostrarles y van a ver que cuando ahora sube el nivel van a ver que hay ciertos peaks cuando pega el tom y el kick drum y el clipper hace que esos toms no sobresalten demasiado el nivel voy a quitar el clipper ven que aquí ha bajado un poco el nivel de estas toms que estaban pegando ahí bastante fuerte para que no tenga un peak tan alto así que lo que esto les crea es digamos un cierto nivel por arriba de donde no va a ser posible que la señal sobresalte y esto ayude para que después cuando llegue al compresor principal aquí en el master y al limiter estos no tienen que hacer tanto trabajo porque el clipper ya les está quitando un cierto nivel que si no causaría problemas porque todo esto tendría que hacer mucho más trabajo digamos que pongamos todos los sonidos y van a ver que de vez en cuando el clipper está agarrando sonidos dejenme ponerles otra vez el pro tupac ahora lo puedan ver quizás con un poco más detalle y quito ahora el clipper ven que cuando pegan los toms sobresalta un poco más no es mucho también pero todos esos pequeños toques nos ayudan un poco a hacer que no sobresalte el nivel y el master no puede llegar a un nivel muy fuerte aquí como pueden ver después sigue el compresor de bus que ayuda a juntar un poco el sonido a darle un poco de groove voy a apagarlo y finalmente llega el limiter que hace que obviamente la señal tenga suficiente nivel para tocar en vivo como ven el ceiling lo puesto en menos uno lo pueden ver aquí también esto es porque cuando ustedes sacan una pista para streaming por ejemplo a spotify o apple music o algo así se recomienda no sobresalir de menos uno decibels porque pueden hacer clips cuando cuando lo pasen a apple por ejemplo pueden subir esto a cero cuando cuando quieren tocar en vivo pero yo por lo común lo dejo en menos uno es suficientemente volumen así que esta es la cadena de mastering voy a quitarlo una vez más para que escuchen la diferencia y esto les va a ayudar muchísimo en desde el primer momento que incluyen un nuevo sonido tener una base de sonido ya que en sí suena muy bien y no tener que pasar tantas horas haciendo pequeños cambios en pistas individuales porque el sonido en general del template ya tiene un cierto carácter un cierto nivel y lo que yo he notado es mucho más fácil añadir sonidos de esta forma que tratar de hacerlo en cada pista individual simplemente van a tener que hacer ciertos trabajos en las pistas individuales pero va a ser mucho más rápido que normalmente ahora la otra pista que es esencial y bueno la que también ofrece muchas posibilidades de interactuar con el sonido es la pista que estoy llamando super channel y aquí tienen todos los efectos que controlo en vivo desde el controlador así que estas ocho encoders aquí más el master fader están haciendo tienen un routing a los botones que pueden ver aquí los macros de este super channel así que por ejemplo el primer encoder del apc está con el low cut del super channel ahí lo pueden ver déjenme prender otra vez el mastering para que esto suene con el nivel que debería y lo bueno es que con esto de forma muy fácil pueden influenciar el sonido en vivo cuando están tocando pero también lo pueden utilizar para producir si necesitan este sonido aquí lo pueden hacer de este nivel por ejemplo y grabarlo y lo tienen así en su pista después esto se los voy a mostrar en un segundito empecemos aquí con estos controladores en vivo que en el momento tengo puesto el low cut y el high cut vamos a jugar un poco con esto si les voy a demostrar así que tenemos el low cut high cut tenemos un washout tenemos un reverb largo tenemos un delay corto tenemos un delay largo es uno de mis favoritos tenemos un frequency shifter como un phaser y finalmente tenemos un botón con el que podemos cambiar el decay de los hi-hats déjenme mostrarles esto con un poco más detalle déjenme mostrarles esto con un poco más detalle vamos a ir a la pista de las baterías como pueden ver estamos cambiando el decay del hi-hat y obviamente esto les va a dar mucho control sobre el groove de la pista es una técnica en realidad muy simple pero la aprendí de Frank Biedemann que bueno es un genio en música o seguramente ustedes lo conocen de AM y de las producciones que hace con Howling con Ray X y para esto grabé un hi-hat largo y después con el envelope de Ableton pueden utilizarlo para dejarlo justamente como lo necesitan dentro de la pista así que ahí estamos ahora déjenme mostrarles cómo es que se configura Ableton para que ustedes pueden usar su APC de esta forma de hecho lo pueden hacer también con un controlador más simple como el MIDI Mix mientras que tenga ocho o nueve faders y unos botones, unos rotary encoders ya está yo les recomiendo el APC es muy chévere para esto es muy buena calidad, es muy sólido pero con algo pequeño así o cualquier controlador que tengan con ocho rotary y ocho faders ya están ahora para que esto les funcione de tal forma es importante que en Ableton hagan unos pequeños toques para empezar en la parte que es MIDI de los controladores tienen que poner que Ableton vea a donde está el APC como remote porque si no estos botones aquí arriba siempre van a aquí estamos siempre van a controlar solo los pans y eso no les sirve mucho así que pongan esto en remote en Ableton si están usando el MIDI Mix obviamente lo mismo si están usando los dos controladores como lo estoy haciendo yo eso es un poco más complicado porque van a tener que cambiar los routings de estos botones para que no se dupliquen con lo que están puestos en APC eso es un poco más avanzado si les interesa les puedo hacer un video para eso pero empecemos con la parte aquí que es la parte más fácil enfocada y que más van a tener que hacer para que esto les funcione en realidad esa es la parte más importante más que eso no tienen que hacer una vez que han configurado esto así en los controladores o su controlador obviamente es importante que configuren que es lo que van a impactar estos botones y es muy fácil van a lo que es aquí en Ableton configuración de MIDI seguramente esto lo conocen uno puede pulsar aquí todo se pone azul y pueden escoger un botón de hecho voy a borrar este mapping para que lo vean así que ahora este sería en el macro del superchannel estoy ahora encima del superchannel voy al macro y giro al primer botón se los voy a mostrar aquí de tal forma giro ese botón y en ese momento lo que va a ocurrir es que se va a juntar ese botón con ese macro ahí lo han visto y exactamente lo mismo pueden hacer con el próximo, el próximo, el próximo así que son estos siete botones aquí arriba que se configuran con los siete macros dentro de el superchannel de los efectos en vivo el botón 8 que afecta las percusiones, los hi-hats obviamente eso está en otro canal y es este macro que les afecta aquí todo lo que son los hi-hats que yo ya les he incluido en el template si ustedes añaden más hi-hats de la misma forma tendrían que también configurar el decay de esas percusiones y un truco muy práctico para esto es que una vez que hayan configurado algo así ustedes tienen la posibilidad de decir que impacto mínimo y máximo va a poder tener un controlador de tal forma así que como pueden ver aquí el decay aquí se está abriendo hasta 2.2 y está bajando hasta 2.25 y eso es algo que ustedes pueden configurar para decirle a Ableton cuál es el mínimo y máximo que puede utilizar ese controlador así que eso ayuda de que todo esto siempre suene a un cierto nivel y no se sobrepase de eso bien así que ahí están los controladores para tocar en vivo otra parte muy importante del template vamos a llegar ahora a las pistas individuales pero hay un pequeño truco más aquí que les va a ayudar mucho que es una pista de referencias lamentablemente esto es algo que yo descubrí muy muy tarde pero es muy importante de escuchar referencias cuando están haciendo su música porque si no nunca se sabe exactamente cómo está sonando mi pista en the real world así que lo que yo les recomiendo es cómprense unos wafs no usen mp3 de verdad que no suena suficientemente bien cómprense dos o tres wafs de sus artistas favoritos vale mucho la pena y métanlos aquí en el template en la pista que se llama referencias y aquí van a ver en este momento hay una pista mía así que cuando yo prendo ahora el template van a ver que el crossfader lo tengo asignado aquí a ab obviamente y la única pista que va a ab es mi pista de referencias y lo que esto me deja hacer es como todas mis pistas van a mi super channel y mi mastering y el mastering está en esa pista y no en el master y no en el master primario puedo escuchar mi pista con mastering y la pista de referencia sin mastering vamos a ver cómo suena esto ahora voy a cruzarles a la pista de referencia así que como pueden ver tienen la posibilidad de escuchar la pista que ustedes están haciendo contra un master profesional simplemente con el crossfader y esto es un truco que me demore mucho en crearlo pero es muy fácil es muy simple y les va a salvar un mogollón de tiempo de hecho yo no conozco a casi nadie que tiene un buen uso para el crossfader en Ableton y esto es creo que un uso excelente porque les va a ayudar a ver si su pista está en camino a hacer lo que necesita hacer para hacer un master final que se puede tocar o compartir con otros DJs, mandar a labels, etc. por el momento les he puesto esta pista porque yo tengo los derechos a esa pista para que no me hagan problemas en YouTube pero obviamente pueden quitar aquí y poner sus propias pistas bueno sus pistas de referencia de los artistas de los que tienen que les guste el sonido que ellos usen si hacen eso pongan la pista en repitch si cambian el tempo o apagan el warp porque si no va a sonar un poco extraña en el momento que cambian el tempo así que estas son las pistas grises que ven aquí al fin finalmente hay una pista que se llama key que es una pista que simplemente tiene un kick no está puesta en ningún lugar pero este kick les sirve cuando necesiten lo que es un side chain no sé si hay una palabra para esto en español pero la esencia es que por ejemplo si tienen un bajo que es un bajo continuo pueden hacer que cada vez que pegue el kick drum les baje el volumen del bajo seguramente esto lo conocen es una técnica muy clásica en lo que es música electrónica pero déjenme ver si les puedo buscar una pista donde estoy usando eso para que lo escuchen en práctica vamos a ver aquí lo pueden ver este es un compresor que en este momento está quitando el bajo en el momento que está sonando el kick drum lo escuchan y este signal que le dice al compresor en que momento tiene que bajar el bajo viene de esta pista de kick drum si apago esta pista van a ver ya no funciona ahora estamos escuchando el sample aquí del instrumento que he hecho sin side chain así que lo práctico de esto es que pueden mandar esta señal a cualquier lugar en el template y en vez de cogerlo del kick drum que mucha gente lo hace si tienen un break sin kick drum pero necesitan un side chain así lo tienen esa es un poco la idea con esto a lo que es side chain van a ver que ya tengo unos settings bastante buenos en el template para que les suene bien quizás pueden subir un toquecito el attack porque a veces hay un pequeño click pero en general esto es un sonido que tiene un muy buen groove para un bajo de side chain o un pad con side chain y aquí pueden ver por ejemplo el instrumento que he creado para usar en el template esto es un sample de un sem es un sintetizador muy clásico bueno es un es una copia de un sem que lo tengo aquí arriba van a ver es esta máquina blanca aquí que es el analog solutions telemark que es lo que usé para hacer ese bajo y eso es un producto adicional que pueden comprar para el template de hecho el template solo es el rapid flow template pero tenemos instrumentos adicionales que están viendo aquí al fin que es por ejemplo este sem y además también tenemos un bajo que es más un bajo bajo pulsado corto se los voy a mostrar ahora que es el 2600 es instrumento que es una copia de un sintetizador muy conocido de arp es el 2500 y yo utilicé esta máquina que está está aquí es el behringer grey mini que se parece mucho de sonido y lo que yo he escuchado es que tiene un muy muy buen sonido para abajo déjenme mostrárselos un poquito de reverb ahí estamos este es el 2600 de behringer a ver a ver a ver me ha quitado el el controller voy a hacer la mano así que es un buen bajo analógico que corta muy bien en una pista electrónica así y bueno yo lo que yo pensé es que lo que siempre se necesita para cualquier pista de tipo y 10 tecno tecno melódico es un bajo continuo largo que se puede usar para hacer sidechain y un bajo corto pulsado así que esos son los dos instrumentos que les he creado que se ven así y bueno estas no son partes standard del template si quieren ustedes pueden comprar solamente el template y trabajar con eso con sus propios instrumentos si quieren esos sonidos tenemos un pack que se llama como se llama ableton power pack y ahí van esos dos instrumentos más el template y además también van estos en este instrumento que son los analog kick drums que son grabaciones de máquinas como el tansper de mfp roland 909 808 606 el vermona DRM 1 mk4 ay 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 que palabras que es la máquina que está aquí arriba que también tiene unos sonidos muy buenos de kick drums también está el mooc difam así que son todos kick drums que he creado aquí en el estudio de forma con estas máquinas y además las he procesado con todo este output que ven aquí para que tengan un muy buen sonido que bueno es analog tenga buena potencia y bajos y tenga un warmth que suene digamos no como el típico plugin y que lo pueden utilizar dentro del template ya todo está premezclado para que si lo meten en el template inmediatamente va a sonar al nivel correcto para que ustedes puedan producir una pista con él así que déjenme mostrarlos algunos de los kicks de ese pack vamos a saltar a otro sonido este es un 909 obviamente otro 909 y vamos a bajar ahora por ejemplo al 606 mfb otro mfb vamos al tifam 808 y como escuchen todo ya está premezclado para que simplemente escojan el kick y ya está pueden después poner su música sus hooks sus cosas encima y ya está una forma muy rápida muy simple de trabajar y tiene la ventaja de que este sonido que imparten estos efectos estos procesadores externos lo tienen ya aparte del sonido no tiene que hacer todo ese trabajo con plugins que bueno es bastante difícil y yo nunca he logrado tener un sonido igual con plugins es a mí me ha costado muchísimo así que prefiero hacer el outboard además de eso van a encontrar los samples sin procesamiento así que si suben más arriba en esto van a encontrar los samples sin procesamiento vamos a ver como escuchan algunos tienen un poco de no es algunos le falta todavía trabajarlos cortarlos un poco así que los samples que ya están listos para uso se encuentran aquí abajo y muy importante si es que cogen el power pack o el lower bundle que incluye los kicks una vez que están dentro de estos kicks tienen muchas posibilidades de también cambiar esos kicks por ejemplo este kick es bastante largo y es bastante profundo así que por ejemplo lo podríamos cortar un poco así que por ejemplo lo podríamos cortar un poco y también quizás transponerlo así que con estos controles tienen muchas posibilidades de adaptar esos kicks a la pista que están produciendo y tener un sonido que encaje muy bien con el bajo que estén usando así que esa es la primera pista con los kick drums aquí al fin están los dos instrumentos que les acabo de mostrar que es el arp 2600 el clon del oberheim sem que son esos instrumentos que van a ver aquí en la pantalla y como vieron también están ahí los analógicos y todo eso va incluyendo incluido en el pack que se llama ableton power pack así es vamos a ver ahora qué es lo que incluyen estos estas pistas que son las pistas que digamos están pre mezcladas para que ustedes añaden sus sonidos volvemos a otra parte ahora del template ahora así que que tenemos en la primera pista bueno obviamente son los kick drums en este caso está el instrumento solo con el kick drums si compran el template aquí solo va a haber un kick y después de esto viene otra vez un IQ para que puedan arreglar un kick drum si en vivo han notado tengo demasiado bajo muy poco bajo etcétera aquí lo pueden arreglar o les faltan agudos o algo para que suene bien en el PA ahí tienen un IQ para arreglar ese problema tienen un IQ que les limpiaría frecuencias muy muy bajas por si el PA que están tocando es muy pequeño y le cuesta reproducir esas frecuencias los pueden quitar aquí con ese botón simplemente y tienen el low cut de los bajos que es no todo lugar he olvidado de explicarles el master fader está configurado para que corte los sonidos de el kick drum y el bajo déjenme mostrarles es una técnica muy típica no que se usan en dance si lo juntan con un reverb y un delay pueden hacer como un mini break déjenme mostrarles y así que ahí ven digamos un poco las posibilidades que los ofrecen estos controles esta forma de trabajar muy rápidamente con el sonido ahora el master fader lo quité del master porque si están en tocando en algún lugar en vivo y por alguna razón su camisita o el headphone se les engancha en el master y lo suben van a estar en un clip total de su de su live set o si lo bajan por accidente no van a saber porque quizás bajo el sonido en la oscuridad en realidad un fader de master no les sirve mucho en vivo esto es algo que dijo el frank wideman y si tiene toda la razón no hay razón de tener un master en vivo de hecho yo nunca toco un master tampoco un día en el estudio así que este fader se está usando para algo diferente para ajustar para hacer ese ajuste con el fader es cosa de que vayan al auto filter van a ver la frecuencia ahí está le ponen el controller del fader y hacen lo mismo lo mismo en el bajo esta es la misma cosa ahí está ese bajo van a ver si vamos aquí al bajo van a ver que ese también se afecta y lo he puesto también en los dos instrumentos que están ahí con el sample al fin para que haga el mismo efecto también si van a esos instrumentos así que cualquier bajo cualquier kick drum que está aquí lo pueden filtrar de esa forma lo único que tienen que hacer es configurar vayan una vez al bajo ahí ponen como ven acá está el master fader aquí también está el master fader lo conectan ahí mueven un poco el master fader y lo mismo para el bajo aquí aquí está el master fader lo conectan en el kick drum está el master fader de hecho no en el kick drum lo tengo lo tengo ahí directamente también se podría hacer en el master fader pero ustedes saben cómo funciona esto en el master fader así que ahí tienen la posibilidad de hacer eso continuamos tenemos después de los kick drums tenemos lo que son los drums así que batería, snare drum, hi-hat, etc. que todo lo que es batería viene desde esta una pista y hay diferentes células que tienen diferentes elementos y pueden también trabajar con esos elementos con el controller número 8 que es el decay así que ahí ven es muy fácil de influenciar el sonido que estén usando en vivo y bueno que tenemos aquí en el snare los snares y hi-hats es muy parecido hay un EQ para fixes en vivo un infrabass clean el subs low cut está ahí desde cuando todavía tenía un kick drum en esa pista pero desde en la versión 2 del template eso lo he separado hay un limiter y después hay un output, un utility que regula ese sonido para que cuando suban los faders a máximo la pista esté bien mezclada así que todos los canales tienen un limiter y un utility para que cuando los faders estén a tope que es una técnica que usa, bueno que la primera vez la vi con Paul Kaltbrenner todo va a sonar al nivel que debería sonar y no es posible de poner por ejemplo un tom que tiene mucho más volumen de lo que debería ser el limiter se lo va a agarrar se los voy a mostrar ahora como ven el tom aquí también tiene un limiter y fíjense lo que pase cuando yo le subo ahora ese tom el volumen en el momento el limiter no lo está cogiendo mucho lo está dejando que pase en gran parte pero si ahora le pongo un utility en la máquina y fíjense que es lo que hace el limiter con el tom ven que está empezando a bajarlo a veces puede tener un efecto también bastante chévere y esto es algo que aprendí de Deathmouse que usando un limiter en pistas individuales les libera después la carga que le mandan al limiter principal en el mastering aquí así que van a ver que casi todos los canales tienen un limiter para simplemente asegurar que no se pasen de nivel poniendo un sample ahí grabando algo ahí que va a tener demasiado nivel para que funcione el template así que tenemos los bajos tenemos el groove donde por ejemplo se pueden poner muy bien tomes tenemos un canal para percusiones que también tiene su limiter también tiene su IQ para arreglos en vivo tenemos un canal para sonidos lead vamos a ver a otra pista para escuchar algo un poco diferente con un lead pero a ver donde estamos esta por ejemplo y también tenemos después aquí algo que es por ejemplo un sonido de armonía que es en este caso a ver a ver es este sonido que está aquí me muevo podemos verlo con un poco más claridad ahí está así que aquí atrás van digamos los sonidos armónicos melódicos que simplemente se necesitan y después aquí finalmente hay una pista que es para sonidos atmo en realidad ese no es una vez que uno hace un trigger de un sonido un whoosh o un riser o algo así no es muy necesario por lo común de tener que controlar el fader así que por eso lo puse en pista 9 ese sonido puede tocar y después apagarse sin looping y ya está así que aquí tienen digamos los elementos básicos para tener su pista dentro de 8 canales vamos a prenderlo otra vez aquí venga ok vamos a la pista diferente para cambiar un poco el panorama bueno así que esos son los 8 canales y ahora la parte que es chévere de esto hay dos tres cosas más que les puedo mostrar sé que este vídeo es un poco largo pero hay mucho que explicar en este esta plantilla tienen la oportunidad de crear una pista en vivo así que la idea es que compongan sus sonidos aquí atrás en la parte que se llama compose por ejemplo aquí ponen un instrumento lo graban en midi y después hacen un resampling del instrumento en esta pista así que una vez que tengan del instrumento configurado y hecho como lo quieren tener simplemente agarran aquí ponen play y ese instrumento está saliendo a la pista que se llama compose este es este grupo está yendo al super channel que significa que cualquier instrumento que carguen aquí va a pasar por el super channel y si por ejemplo le han puesto un cat o algo así que les ha gustado digamos que pongámosle que este sería el instrumento que van a que han creado ustedes aquí en las pistas en midi y les ha gustado lo que han hecho con el super channel quizás le han puesto un delay un poco de reverb y lo quieren grabar así ya ahora lo que ustedes pueden hacer es ir acá al canal que se llama resampling rsmp y lo ponen en record ready y ya está ahora estamos grabando ese sonido con todos los efectos que he creado aquí en el en el super channel hasta lo podemos modular y ahí tienen la grabación que acabamos de hacer incluyendo los efectos del super channel esa es la razón porque aquí esto está dividido antes solía tener los efectos de mastering en el mismo canal pero obviamente cuando lo grabas con mastering y después lo mandas otra vez al mastering lo vas a tener masterizado dos veces y eso no les ayuda así que ahora que esto he hecho esta grabación aquí en mi compose section del template lo agarro y ya tiene todos los efectos que necesito y por ejemplo que digamos que esto va a ser un efecto atmosférico y va a ser el intro de la pista así que déjenme quitar ahora los efectos percusivos y poner el canal aquí y pongámoslo veamos cómo suena y déjenme quitar los efectos que los tengo puestos todavía y Gracias por ver el video. Así que han visto cómo pueden componer algo, grabarlo y usarlo después como célula dentro de los primeros 8 o 9 canales. Les recomiendo que vean estos canales como una máquina de grabación, como un tape machine y no pongan efectos automatizados y automaticen la mezcladora, etc. porque no lo van a poder controlar después en vivo. Así que todo lo que quieran hacer dentro de un sonido, grábenlo todo ya hecho y después pónganlo aquí porque de tal forma uno van a seguramente grabar ese sonido de la forma que lo han escuchado bien y lo van a tener para siempre fijo y no se les va a poder borrar o les va a faltar un plugin después de un tiempo, etc. Van a ser mucho más rápidos y van a tener la forma de controlarlo en vivo después cuando estén tocando o cuando estén creando la secuencia de la pista, cuando estén listos para sacarla. Así que así funciona el template. Aquí graban, lo meten y lo pueden procesar en el superchannel y después lo mandan desde ahí automáticamente se va al superchannel y al mastering. A ver, bueno, aquí obviamente tenemos unos efectos de send, hay un reverb, hay un delay y otro reverb. Bueno, esto lo conocen, es muy típico, digamos, pongamos esto en solo, ahí ven el reverb, un delay y un hal largo. Que lo pueden utilizar para cualquier sonido en el template, pero como ven los primeros ocho canales menos estos dos no tienen mucho efecto. ¿Qué más tenemos que les puede servir? Creo que con eso hemos cubierto las partes más importantes de lo que incluye el template y cómo se usa. Ahora, la parte que yo encuentro es en realidad casi la más interesante es una vez que han hecho un sketch, ¿cómo se dice? Un rough layout de la pista que están trabajando. ¿Cómo hacen para ir de esto a una pista final? Y esto es un proceso que, bueno, que a mí me mola mucho y es utilizando el controller para crear la pista en tiempo real. Y déjenme mostrar cómo funciona eso. Ok, muy bien. Así que, lo que yo ahora voy a hacer es crear un sonido básico para el comienzo de esta pista. El kick drum, por lo común, las baterías, las percusiones, las vamos a guardar para más tarde. Quisiera tener un poco de delay en el bajo. Un poco de reverb. Y voy a entrar con un high cut en toda la señal. Así que este va a ser mi sonido de intro para mi pista. Digámosle, pongámosle, ¿no? Es algo que estoy haciendo ahora de forma bastante intuitiva rápidamente. Fíjense bien de que el range view no tengan un loop muy corto porque les va a grabar todo en un loop cortísimo y no les va a servir después. Como ven, el range view en este momento no tiene función porque está todo desde el session view. Y ahora vamos a grabar el sketch, el layout, para nuestra pista. Aquí vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, creo que más o menos entienden la idea. Obviamente todo lo que hice no fue perfecto, pero había momentos donde pensé, ¡ah! Esto está bien, esto me da gusto, esto me mola. Y la idea es de que creen una secuencia de esta forma, o quizás lo hacen dos, tres veces, y después pueden cortar o juntarse las partes de la secuencia donde dijeron, ¡ah! Esto encajó bien, esto me dio gusto, porque muy probablemente van a hacer cosas de esta forma súper intuitiva y van a hacer cosas que si están haciendo una secuencia bloquito por bloquito moviendo las cosas en la pantalla que se demora horas y días, no se les va a ocurrir. Mientras que si lo hacen así de esta forma súper intuitiva rápida, les va a salir mucho mejor, más vivo, más inspirado, también con más riesgo, quizás cosas que no son absolutamente perfectas, pero les prometo que va a impactar mucho más las personas que están escuchando porque van a notar, ¡hostia! Aquí hay algo que es una persona interactuando con las máquinas, no es alguien poniendo sus bloques en Excel para que todo suene perfecto de principio a fin. Y esto se lo estoy diciendo con muchas gracias a Sebastian Müller que me abrió los ojos para esta forma de trabajar en su masterclass. De hecho, los masterclasses que ofrecen en Circle of Life, que es la plataforma que también la lleva Sebastian Müller, ahí también vi los masterclasses de Frank Wiedemann, se los puedo recomendar, es increíble ese curso, métanse por favor si puedan, es muy, muy bueno lo que están ofreciendo en esa plataforma, a mí me ha hecho un cambio gigante en mi forma de trabajar y en el placer que tengo en la estudiación de música. Ahora, hay un último pequeño detalle y ya estamos, que es cómo volver a un estado normal si uno ha abierto aquí cinco o seis diferentes efectos, obviamente no va a ser fácil devolver todo eso a cero cuando pegue el kick en el uno otra vez. Y tengo un pequeño truco para eso que se los voy a mostrar, que es en realidad muy, muy simple. Pongámosle otra vez estos efectos para que estemos en un lugar ahí. Ok. Pongámosle que quiero hacer un build y quiero volver a cero. Van a ver que voy a añadir efectos aquí y van a ver que tengo forma de volver a cero sin tener que mover los botones. Veamos. Ahora, ¿cómo la hice? El truco está aquí abajo, amigos. Es este pedal que lo tengo configurado y cuando lo pulse me apague en Ableton, vamos aquí otra vez, me apague todos los efectos que están en el canal Super Channel. Van a ver, ahí está. Y pongo en MIDI, pueden ver, eso es lo que he configurado en el pedal para que me apague los efectos. Así que es muy, muy fácil. El pedal es de M-Audio. Es un pedal que cuesta como alrededor de 20 euros. Lo que yo hice es conseguirme uno que tenga un selector de polaridad, que es este botoncito aquí, que de vez en cuando lo necesita uno, así que para estar seguro cogí ese. Tiene un modelo. Creo que solo hacen este pedal M-Audio, que es así chico. Y le he puesto un poco de cinta blanca para poder verlo en un club, porque si no, en un club oscuro, es muy difícil encontrarlo otra vez y para no olvidarme también cuando me estoy yendo a ver que algo todavía se quedó por ahí. Así que ahí lo tienen, amigos. Esta es la forma en la que yo estoy trabajando ahora hace un buen rato ya y que estoy compartiendo con ustedes en el template de Rapid Flow y con los instrumentos de Rapid Flow. El template, solo, solo el template cuesta 9,95 euros por ahí y menos el 30% estarían pagando, que se yo, 6, 7 euros. Después hay packages diferentes con solo los kicks, solo un bajo, solo el otro bajo, un kick y un bajo y después hay el package que lleva todo. Y bueno, nosotros, nuestra misión en Rapid Flow, trabajo aquí con dos amigos, un amigo me ayuda en el marketing, un amigo en el support. Es de compartir este knowledge, estas ideas con otros músicos, así que por eso tratemos de mantener los precios lo más bajo posible. Ahora, si ustedes, si eres un estudiante o una persona que en este momento, qué sé yo, estás en paro y no tienes plata para poder pagar esto, pero te gustaría trabajar con esto, escríbanos en el chat del shop y les mandamos un code gratis. Así que, mira, obviamente nos ayuda mucho en crear todo esto si pueden pagar, pero si no pueden pagar y son músicos y están, que quieren usar esto, díganos y con mucho gusto se los compartimos así. Y si no, estamos, sí, looking forward, como se dice, nos gustaría mucho el feedback, recibir el feedback que nos puedan dejar. Si les va bien en la página hay un botoncito para dejar feedback en un producto. Les mandamos un mail también automatizado donde les pedimos de dejar feedback. Pueden juntarse con nosotros en el Discord, que está también al final de nuestra página web. Y ahí hay muchos músicos también compartiendo sus pistas, sus ideas, dando cosas para mejorar el template, así que siempre se va actualizando esta versión. Pronto vamos a ir a la versión 3. Cada update es gratis, así que nunca les vamos a cobrar por un update al nuevo template. Y qué más. Obviamente, si nos siguen en social media, en Insta, en TikTok, nos ayuda mucho. Hay links en la página web. Y, ah, tenemos un canal YouTube también, que también está linkeado en la página web. Déjenme ver si se los muestro brevemente. Porque ahí tenemos muchísimo contenido de música, todo relacionado con Rapid Flow. Y van a ver que aquí, bueno, hay todo tipo de videos también sobre cosas que son importantes para músicos, cómo conseguir releases, cómo tocar en vivo, cómo encontrar inspiración. Y después hay videos también más técnicos sobre qué máquinas les convendría quizás usar, cómo suenan ciertas máquinas, para qué les puede servir ChatGPT. Y, olvídate, aquí hay muchas cosas. El video que más les recomiendo para empezar, aparte de este, ojalá que lo puedan ver, porque todavía no lo he hecho en español, pero está en inglés. Es el video que se llama, ¿dónde está? Es este. ¿Cómo hacer un track de club con Ableton en una hora? Y en este video les demuestro el proceso de crear una pista utilizando el template en tiempo real en una hora. Así que van a poder ver exactamente cuál es mi workflow en el estudio y cómo lo uso para crear una pista de principio a fin en una hora, incluyendo la grabación en vivo, creando los instrumentos, creando los patches, los efectos y todo. Así que este video se los puedo recomendar para ver un poco más en detalle cómo pueden trabajar con esta forma de hacer música. Ok, amigos, eso es todo por hoy. Espero que esto sea útil para ustedes. Agradecemos mucho su support, sus ideas, su feedback. Y espero que tengan un excelente tiempo en el estudio, que se mantengan inspirados, que estén bien. Y nos estamos viendo en el próximo video. Ok, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!